La policía arrestó este sábado 5 de junio al precandidato presidencial Arturo Cruz, alegando que lo investiga porque ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, según un comunicado del Ministerio Público. El ex embajador de Nicaragua en Washington fue detenido a las 9 de la mañana en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, al regreso de un viaje a Estados Unidos. Según la Fiscalía, Cruz ha atentado contra la sociedad nicaragüense de acuerdo a lo establecido en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como Ley de Traidores de la Patria. El golpe de Ortega a la competencia electoral mantiene a dos precandidatos presidenciales detenidos, Cruz y Cristiana Chamorro, que está bajo arresto domiciliar, mientras otros cuatro precandidatos, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora, se encuentran bajo asedio policial y amenazados por las leyes inhibitorias. La abogada defensora de Cristiana Chamorro, acusada por presunto lavado de dinero, teme la ejecución de una audiencia judicial en secreto contra la precandidata presidencial, que tiene casi 100 horas bajo arresto domiciliar en total aislamiento. La abogada Orieta Benavides comentó que vecinos de su residencia han visto que varias personas ajenas a la Policía Nacional han llegado a la vivienda y presumen que una de ellas ha sido la jueza Karen Chavarría, que giró la orden de arresto domiciliario en contra de Chamorro. A juicio de la defensora, son tantas las violaciones a los derechos de Chamorro que en este momento se encuentra en total indefensión. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia y España y varios eurodiputados demandaron al régimen Ortega Murillo la liberación de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, que ha sido despojada de sus derechos políticos para participar en las elecciones. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, aseguró que el régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de la señora Chamorro en las elecciones de noviembre próximo. El Ministerio de Exteriores del Gobierno español expresó a través de un comunicado que la actual dinámica política en Nicaragua pone en riesgo la legitimidad de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. Una treintena de eurodiputados solicitaron al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, aplicar a Nicaragua la cláusula democrática del acuerdo de asociación con los países de Centroamérica por violaciones a los derechos humanos. En Nicaragua, políticos y cámaras empresariales han alertado de las consecuencias negativas que la detención de Chamorro podría tener en contra de la economía nacional al desacreditar la credibilidad de las elecciones de noviembre. Definitivamente estamos viendo qué acciones vamos a tomar para responder, no solo de una forma unilateral, pero como ha dicho esta administración, para tener mayor efecto tenemos que trabajar de forma multilateral. Entonces estamos teniendo conversaciones con los gobiernos de Europa, pero también de Latinoamérica que comparten esa preocupación. Y en Washington la preocupación sobre Nicaragua es un tema clave. Y ellos nos dirán a nosotros que es injerencia, que es una violación de la soberanía y que ellos están buscando su propio modelo de democracia, pero eso es algo que saldría de una novela de George Orwell y no refleja la realidad de lo que está pasando, es que están cerrando el espacio político para que los nicaragüenses determinen su futuro. No nos importa que el resultado sea de izquierda o derecha, pero que los nicaragüenses decidan. El Consejo Supremo Electoral invocó el cumplimiento de las leyes de agentes extranjeros y defensa de los pueblos para chantajear a la Alianza Ciudadana, único partido de oposición, para que aplique los requisitos legales que deben cumplir sus aspirantes presidenciales. Con la aplicación de estas leyes inhibitorias, se pretende eliminar de la carrera presidencial a los precandidatos Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Medardo Mairena del Movimiento Campesino, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica y Miguel Mora del Partido Restauración Democrática, señalados por el régimen como golpistas por su participación en las protestas de abril de 2018. Maradiaga calificó la decisión del poder electoral como un chantaje descarado a los partidos políticos. El precandidato presidencial Arturo Cruz advirtió que si continúa la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que no participe en ese proceso electoral. La Fiscalía de la República ha entrevistado a unos 45 ciudadanos en una investigación por un supuesto caso de lavado de dinero en la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Según un registro de entrevistas elaborado por Confidencial, la Fiscalía ha citado a periodistas, dueños de medios de comunicación, ex trabajadores de la Fundación, propietarios de empresas privadas e intelectuales. La Fiscalía completó dos semanas de interrogatorios con las entrevistas a Juan Lorenzo Holman, representante legal de la prensa, Álvaro Navarro, director de la plataforma Artículo 66, Gianfranco Maldonado, representante de la empresa Protelca y Jesús de Santiago, director de la librería Ispamer. El Comité de Enlace Nacional de la Alianza Ciudadana retomará la próxima semana el mecanismo de selección de candidato único presidencial, que fue congelado para analizar la situación de la precandidata Cristiana Chamorro. José Adán Aguerri, representante de la Alianza Cívica en el comité, explicó que se reunirán con los cinco precandidatos de la coalición nacional, que declararon su intención de inscribirse para explicarles el mecanismo de competencia interna y contestar sus dudas. Luego de esos encuentros, se procederá a la inscripción formal de los precandidatos. El periodista y político opositor Miguel Mora informó que mantendrá su candidatura presidencial con el Partido de Restauración Democrática. Mora es el único precandidato de la coalición nacional que no ha mostrado interés en inscribirse en el proceso de selección de candidato único de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. El excarcelado político correría por la presidencia si el PRD logra que el Consejo Supremo Electoral le devuelva su personería jurídica, cancelada en mayo pasado. El Independiente Observatorio Ciudadano reporta en el último mes unas 210 muertes vinculadas a la COVID-19, mientras el Ministerio de Salud solo reconoce cinco fallecimientos por la pandemia en el mismo periodo. Las 210 muertes superan también los 187 fallecimientos que el gobierno admite por la pandemia desde la llegada del coronavirus en Nicaragua en marzo de 2020. Durante 34 semanas consecutivas, el MinSA ha insistido en que solamente ocurre una muerte semanal por COVID-19. La Unidad de Análisis Financiero exigió a las instituciones bancarias y empresas remesedoras reportar cualquier remesa que tenga un monto igual o superior a los 500 dólares. La UAF argumentó que en los últimos meses ha detectado un incremento de operaciones sospechosas en las que se envían pequeñas cantidades a lo que se denomina pitufeo. Un experto financiero explicó que elegir la suma de 500 dólares como el límite mínimo para encender las alarmas es una razón más para suponer que la razón es más política que financiera o legal. Las líneas aéreas Avianca y Copa aumentarán su frecuencia de vuelos a Nicaragua según el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre. Según Aguirre, a partir del 15 de junio, Avianca tendrá 18 vuelos adicionales en la semana, mientras Copa tendrá dos vuelos diarios adicionales en la semana a partir del próximo 21 de junio y uno más a partir del 5 de julio para volar de lunes a sábado.